Se va a realizar a las 10 de la mañana en el Centro de Integración Ciudadana, en el Exmalbran, en donde por supuesto están todas invitadas para poder realizar esta jornada de reflexión. Se va a dividir en tres ejes temáticos, en tres comisiones, en donde vamos a poder discutir políticas de cuidados en un primer eje, con una doctora que tiene una beca en el CONICET. Nos va a estar acompañando también gente del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de Nación, como la directora del programa federal registrada, quien también va a estar visitando la provincia de Catamarca. Nos va a acompañar en ese panel también la diputada María Argerich y Claudia Paladino, que fueron las autoras del proyecto sobre este nuevo sistema que proponen desde la legislatura, desde la Cámara de Diputados. Vamos a tener un segundo panel que habla de participación política de las mujeres y también del colectivo de la diversidad, en donde ese panel va a estar también la presidenta de la Cámara, la doctora Cecilia Guerrero, la va a acompañar la intendente de Valleviejo, Susana Centeno. También va a estar la coordinadora de la red de concejalas, Belki Penince. Bueno, vamos a tener la verdad que muchas figuras. En el tercer panel vamos a hablar principalmente de lo que es la democratización en la comunicación y, por supuesto, todas estas capacitaciones y avances que tenemos para justamente tratar de realizar una capacitación masiva en todo lo que es el interior y también nuestra provincia. Ivana, desde su criterio, ¿cree que se ha logrado cambiar este paradigma? ¿De dónde durante muchos años, en el Día de la Mujer, ha sido un festejo, perdiendo el total sentido de lo que significa este 8 de junio? Así es, yo creo que se ha cambiado el paradigma. Justamente hoy, el día lunes 6, estamos en este recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas, justamente convocándonos en una charla, en un debate, en una reflexión sobre todos los derechos conquistados y también aquellos que nos faltan conquistar. Bueno, en este sentido también van a generar nuevas áreas, ¿no? En este caso en Paclín. Así es, el día de mañana justamente vamos a estar junto con el Intendente Eduardo Menecier inaugurando la nueva área municipal de la Mujer y Diversidad en Paclín, que también va a tener su estructura y su equipo técnico y probablemente también haya novedades en otros municipios. ¡Gracias!